Nosotros desde la delegación permanentemente estamos en toda la región haciendo operativos de fiscalización. Fiscalizamos nosotros nuestro poder y nuestra potestad está en el requerimiento de la inscripción, en nuestro registro, pero cuando salimos a hacer fiscalizaciones tratamos y permanentemente lo hacemos de ir acompañado por los delegados o por los inspectores del Ministerio de Trabajo como para que las inspecciones sean mucho más abarcativas y estén contempladas todas las actividades. Con lo cual normalmente estamos haciendo este trabajo en el mes de enero y diciembre por ahí se intensifican por una cantidad de trabajadores migrantes que llegan a nuestra región por las actividades de los semilleros, todo lo que tiene que ver sobre todo con el maíz y con el de flores del maíz que es la actividad que más migrantes requiere con lo cual se intensifican en esa época por esta... Por una cuestión estacional. Por una cuestión estacional y por el trabajo migrante permanente. ¿Y qué es lo que controlan? ¿Qué es lo que están fiscalizando concretamente? Como te decía, el registro tiene la potestad de exigir la inscripción en el RENATRE que tengan la credencial, que estén los aportes hechos pero bueno, como nosotros, como te decía, nos parece que no es lo suficiente buscamos hacer inspecciones mucho más integrales donde el gremio y el Ministerio de Trabajo controlan que las condiciones de trabajo sean las adecuadas y sobre todo en esta época de trabajadores migrantes todo lo que tiene que ver con seguridad y higiene que controlan las condiciones de hábitat donde se desarrollan los campamentos y bueno, ponemos un énfasis principal en eso para que las condiciones laborales sean las que corresponden y que nadie se pase de listo. ¿Y qué es lo que encontraron en este, por lo menos en esta temporada en este diciembre, enero, en los campos de la región? Mirá, encontramos irregularidades, algunas más severas y otras más leves que se solucionan fácilmente en un campo de Alberti, la semana pasada, se suspendieron directamente las tareas porque las condiciones no estaban dadas el Ministerio de Trabajo, el delegado del Ministerio de Trabajo del Chivicoy suspendió las tareas porque las condiciones de hábitat no eran las adecuadas se corrigieron en el transcurso de la semana pasada y esta semana se reactivaban las tareas porque faltaban baños, las casillas no estaban en condiciones la comida no era la adecuada entonces se lleva esa medida de la suspensión y en otros campamentos se encuentran algunas dificultades como pueden ser los colchones, pueden ser alguna falta de frazadas que eso se soluciona rápidamente y no hace falta la suspensión de tareas y se da la solución rápidamente y de un día para el otro el Ministerio le exige que en el plazo de 4 o 5 días lo solucione se vuelve a verificar y si eso está suplantado y está solucionado se trabaja normalmente ¿Este tipo de faltas les corresponde a algún tipo de multa, de infracción? Depende la falta, sí, no desde el registro sí desde el Ministerio de Trabajo llevan adelante las multas inclusive las verificaciones que tienen que hacer cada una en su función nosotros, si no están en nuestro registro no tienen las credenciales como corresponde sí, lleva un acta de relevamiento que después se convierte en una infracción y de ser necesario llega a un juicio pero, ya te digo, cada uno releva lo que la ley le permite relevar y no lo que uno quisiera por eso es importante el trabajo integral